Debravo.com Cada día en la ciudad, no malige, estrella, fogazo, supernova Deba, quiero lo mío aquí y ahora, amor, amor Mi mujer y mi broda, pon la sombra, pon la jet, pon la borda Se acaba la copa, pon otra ronda, sube la música, quédate sorda Hasta que la luna se esconda, ojos enmeralda, todo se para Dame hechos y sobran palabras, estengo detrás haciendo cábalas Y hago de arriba con el rabo entre las patas, de que hablas hasta pa' atrás 23, mira cuánto casas, no hago trato con ratas No queda otra lavada o no trata, me tengo la ropa y ni me la pongo Sago en la portada de esa revista y ni me la compro Si te follas hasta el fondo, sin condón, está acabando tu hoyo, va a ser muy hondo Pareces idiota con la cama y te voy hondo Tu peli es ficción, la mía dos rombos Bebiendo mucho, escribiendo poco, quieres ser el mejor y está a mi coma Hey, 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 let's go You know the drink's on me, got it, and I'm honey's a VIP Gotta make a move right now, cause it's hot to go down ¡Suscríbete al canal!